La mayoría de los negocios ubicados cerca al Parque Central de San Pedro de Macorís se han ido a la quiebra, porque los trabajos de construcción del mismo tienen casi dos años y no se terminan. Es un abuso ya lo que están haciendo. Ese parque aproximadamente ya va a tener dos años. Y lo que se ha trabajado ahí en ese parque, lo más probable que se ha trabajado es cuatro meses por ahí. Todo lo que se ha hecho ahí, lo que se ha hecho hasta ahora son alrededor de cuatro meses. En horas de la noche no se puede ir al parque porque los delincuentes se aprovechan para atracar a todo aquel que se encuentre en el entorno. Que hay gente traña, fumando y haciendo cosas que no deben hacer, atracando y cosas. Tienen que hacer algo, poner luz, arreglar ese parque porque los cuartos están. Es lo que tienen que ya meter mano. Ah, que arreglen eso, que van a matar uno a estos carros aquí. Eso no tiene como dos años y pico, tres años. Así. Quieren arreglarlo, los muchachos vienen, que sientan, van a comer, haciendo algo, no pueden hacer nada. El alcalde de San Pedro Macorís, Tony Chavarría, debe explicarle al pueblo por qué no se ha terminado la construcción del parque central, ya que se aprobó hace casi dos años 12 millones de pesos.